Música Hace dos semanas, muy triste, anunciábamos que una madre se le había perdido su hija. Es increíble, en menos de dos semanas aquí está la respuesta. Aquí tenemos a Rosa, ya ustedes verán que se ve hasta más joven que hace dos semanas atrás. Llena de felicidad a ver que Alondra está aquí de nuevo. Dime, ¿cómo te sientes Rosa? Muy contenta y agradecida que me hicieron ese favor y gracias a ustedes, pues ahora ya ella está conmigo. Gracias. ¿Cuánto día estuvo ella desaparecida? Estuvo cerca del mes, tres semanas. Sí, tres semanas, algo así, tres semanas, bueno, cuatro semanas. Sí, y tus sospechas fueron infundadas, ¿estaba con la persona que tú sospechabas? Sí, sí, estaba con esa persona que yo sospechaba. Realmente ella es una menor, o sea que esa persona es mayor de edad, me imagino que la policía lo está persiguiendo. Sí, sí, ahorita sí, pues sí, porque ella es menor de edad. Sí, este fue un caso que se dijo por todo sitio, todos los canales de televisión, el canal 12, Univisión, todo el mundo. Es una cosa increíble cómo esta madre luchó repartiendo volantes por todo sitio. Más o menos, ¿cuáles fueron las cosas que tú hiciste para tratar de localizarla? Salía por las noches a buscarla, trataba de ir con los amigos, con los vecinos para recoger información, entrevista con usted, entrevista con este... ¿Canal en inglés también? Sí, sí, y bueno, estuve haciendo muchas cosas, pues me dormía tarde y me levantaba otra vez temprano y bueno, nunca dejé de luchar. Sí, hasta por Washington estuvo ella repartiendo volantes por todo sitio. Bueno, pues nos sentimos muy felices de estar aquí y Alondra, ¿cómo te sientes de ver que tiene una madre que te adora y estar devuelto junto a ella? Feliz, feliz porque mi mamá hizo todo para buscarme, para ver si estoy bien. Me siento contenta de tener una madre así. Sí, indudablemente, es admirable y lo mejor de todo es que, como dicen, está vivita y coleando, completamente bien y esta es una familia. No todas las historias terminan felizmente, pero gracias a Dios, esta terminó feliz. Bueno, muchas gracias por estar aquí y permitirme venir a traer esa noticia a los televidentes, porque yo sé que toda madre sintió esto en carne propia. Solamente uno piensa, ay Dios mío, si a mí me pasa eso. Así que muchas gracias por darnos la oportunidad de traer esa noticia. Gracias a ti, Nelly. Gracias por ayudarme, por apoyarme mucho en eso y pues gracias a todos los que siguen tu programa y lo están viendo. Gracias. Gracias. Bienvenida a tu casa. Gracias.